Nos dejáis una herencia, nos marcáis un sendero Nos decís lo que es malo y lo que es bueno pero Ni los vientos son cuatro, ni siete los colores No nos contéis más cuentos que somos mayores Y el sol solo es el sol si brilla en mí La lluvia solo es lluvia si me moja al caer Cada fruto es el mío y cada hembra mi mujer Vivir y para vivir Solo vale la pena vivir Para vivir Solo vale la pena vivir Andando entre las penas y las historias rotas Que una sonrisa pueda dar a luz tu boca Que el futuro es incierto y el ayer no regresa Abrázate al presente que más da si pega obesa Que el sol solo es el sol si brilla en ti La lluvia solo lluvia si te moja al caer Cada niño es el tuyo Cada hembra tu mujer Vivir y para vivir Vivir y para vivir Solo vale la pena vivir Para vivir Solo vale la pena vivir Vivir y para vivir Vivir y para vivir